Ya estamos de regreso en este Teneré Contigo en este día, día jueves 27, mañana es Día de los Inocentes, me acabo de contar, me acabo de contar el nombre completo, Día de la Matanza de los Santos Inocentes Correcto, pero trataré de tener cuidado mañana, por lo menos hasta las 12 del día Cuídense los que conocen a Mario, como se cuida la familia y como la cuida nuestra gente de la ONG para esta sin violencia, cuya presidenta nos acompaña la señorita Mariano Madriana Bienvenida Mariana Hola, bienvenido, feliz navidad, feliz navidad también a toda la gente que está en su casa, a toda nuestra audiencia No hay que contarles en realidad que este ha sido un año con mucho trabajo para nosotros en realidad Y cada vez, en cada momento nosotros nos hemos ido también adaptando a lo que va ocurriendo, a lo que nosotros vamos detectando Y hemos trabajado este año fortalecer la familia, fortalecer la comunicación entre padre e hijo En realidad en eso nos hemos enfocado este año y creo que por ahí va el camino Antes de entrar en la comunicación padre e hijo, haciendo un balance para esta ONG, ¿cómo ha sido este año? ¿Ha sido un año bueno? ¿Dice que ha costado? Sí, la verdad es que para nosotros ha sido un año bastante bueno en la parte laboral, hemos tenido la aceptación de muchos colegios Nosotros pudimos implementar por primera vez un programa preventivo en aula, ya no es la charla para hacer la diferencia, para que la gente no entienda No es una charla que va a una institución a una charla y se va, nosotros trabajamos en un colegio tres meses Intervenimos ahí distintos cursos y simplemente para enseñar cuatro conceptos importantes que son la tolerancia, el respeto, la comunicación Resolver los problemas de manera amigable y con eso también entrelazamos con el tema del bullying en los colegios Entonces fue bastante productivo y quedamos con las puertas abiertas para seguir el 2019 y nosotros en realidad el 2019 tenemos una ambición un poquito mayor Creemos que podemos, así que vamos, la idea nuestra es poder hacer como una gira en Chile, ya empezar a salir a regiones Porque también hay colegios que nos requieren y seguir con nuestro concurso de dibujo, nosotros hacemos un concurso de dibujo Con premios, los chiquillos les encanta, la verdad es que es un momento que estamos dos, tres horas dibujando, los chicos se les pasa el rato volando Y me entregan distintas imágenes relativas con el tema del respeto a los géneros, el respeto a la mujer, el respeto a los varones Pero en este caso nosotros trabajamos este año con el respeto a los derechos de las mujeres, fue bastante bueno Y 8 mil chiquillos, no es menor para una ONG tan pequeñita, nosotros integré este año una trabajadora social Ahora se me integró ayer una periodista, una abogada que está terminando su tesis porque en realidad el perfil de nuestra ONG son personas que tengan conocimiento en estudios de género Necesitamos que tengan ese año conocimiento Más toda la red de voluntariado, la universidad donde yo trabajo que se han sentido entusiasmado con este proyecto Que nos han pedido, yo quiero ir, yo quiero ir a colaborar, yo quiero ir a las aulas La verdad es que en eso estamos, abrir también a la comunidad que quiera conocer este trabajo, invitarlo Queremos también dar esa posibilidad Que bueno, te felicitamos de verdad, sobre todo en un año que cerramos con un balance un poco trágico Tuvimos ya la mujer número 41 me parece 41 en realidad Asesinada hace dos semanas Hace dos semanas en realidad Nosotros estamos, podríamos decir temerosos Porque generalmente todas las muertes se producen muy cercano a las fiestas o en las fiestas En las vacaciones de verano, nosotros estamos con, se podría decir, con una alerta roja Porque viene la fiesta este fin de semana largo y ahí lo más probable es que puede que haya algún tipo de acción de este tipo violenta ¿Este tipo de fenómenos se da más en este tipo de fin de semana cuando hay fiesta? Exacto, es curioso porque casi todas las campañas que se hacen sobre el tema de la violencia contra las mujeres Se enfocan en ciertas fechas como el 8 de marzo, el 25 de noviembre Pero en realidad esas fechas no son, para nosotros son tranquilas esas fechas Pero si tenemos un alto índice de la violencia, se desata sobre todo los fines de semana Se desata por ejemplo las fiestas largas, los feriados, las vacaciones para nosotros son fatales Tanto de verano como de invierno El 18 de septiembre, ahí nosotros estamos con la alerta roja Yo diría alerta roja ¿Será que va de la mano, hace un momento que conversamos con el doctor Héctor Saavedra Sobre los excesos con el consumo de alcohol ¿Este tipo de violencia va de la mano con eso? No necesariamente, no necesariamente porque en realidad entre los factores nosotros vemos que sí puede gatillar Pero no necesariamente una persona alcohólica es violenta ¿Ya? Eso no significa que haya una violencia previa y sostenida durante mucho tiempo Un nivel de tensión que se viene arrastrando durante años ¿Y qué hay en las fiestas que lo desencadena? Es que están mucho tiempo juntos El hogar se ha convertido en un lugar de peligro para la mujer, más que estar en la calle Es una cosa bastante interesante en la estadística La mayoría de los femicidios ocurren en la casa O en el sector cercano a la vivienda No ocurre en la calle, es muy raro eso Por eso que nosotros tenemos especial cuidado y hacemos en este tiempo un llamado a la autoridad a poner ojo Los carabineros que estén alerta Porque en realidad estas son las fechas No ha terminado el año, ya llevamos 41 En realidad casi todo el año pasado cerramos con 43 víctimas Y estamos preocupados En realidad si ustedes me preguntan, nosotros estamos preocupados Pero por otro lado nosotros siempre pensando en que tenemos que seguir trabajando O sea, no nos puede tener esta mortandad O sea, al contrario, tenemos que seguir luchando para tratar de bajar las cifras Aunque es difícil, es difícil porque la estadística muestra que año a año se mantiene el número No baja ni sube, pues más campañas que hagamos Entonces hay que seguir previniendo Yo creo que ahí está la clave, la prevención Vámonos entonces Mariana, después de aclarar qué es lo que estamos Todos tenemos que poner la atención porque en esto de la violencia Todos podemos ser cómplices o quizás una alerta temprano, un llamado temprano Poder salvar la vida de cualquier mujer Vámonos a dedicar un poquito más a este tema de la comunicación entre padres e hijos ¿Hay violencia también intrafamiliar con un resultado de muerte entre padre e hijo? ¿Así de una forma como la vemos entre parejas? Hemos estado viendo estos últimos días violencia pero excesiva de los hijos y los padres Eso se da también, claro que sí, sí se da Y eso tiene que ver también con cómo esta sociedad va evolucionando En que no estamos incorporando algunos elementos de prevención en la educación formal Por eso nosotros vamos a los colegios Temas de tolerancia y de respeto Creo que se ha perdido un poco el respeto Y hemos perdido el respeto a la autoridad, el respeto a los padres Y todo eso gatilla en este tipo de acciones Además de que puede haber influencia de alcohol, droga y otros factores Pero es preocupante Y es por eso que nosotros siempre estamos llamando a los papás Que presten especial atención con los hijos A comunicarse con ellos Porque ser buen padre no significa comprarle lo que quiere para Navidad Sino que tener una instancia de conversación con él Que yo le pueda decir, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu día? Tampoco se trata de meterse en la vida privada Pero sí que él sienta que tiene un apoyo al lado Y eso es lo que nosotros hemos estado fomentando este año Que los chiquillos no se sientan solos Porque nos pasa con la violencia en el pololeo Los chicos se sienten solos No saben a quién contarles lo que están viviendo Y no lo cuentan hasta que ya es bastante grave Está avanzado la violencia Sobre todo cuando ya hay acoso por las redes sociales Recién ahí se atreven porque se sienten vulnerados No saben qué hacer Nosotros hemos trabajado en eso ¿Qué tan complejo es tratar de producir esta instancia Que haya comunicación entre padres e hijos Cuando de partir de la adolescencia es difícil? Es complejo La adolescencia es compleja Como el mismo niño se aísla Y además está la influencia de la tecnología Que nos tiene más aislados todavía Incluso no solamente adolescentes A los mayores también ¿Qué tan complejo es instaurar esta cultura de la comunicación? La verdad es que ha sido bastante complejo Porque hemos como nosotros Reflotado un tema que se había perdido La instancia de la conversación padre-hijo Eso nos estaba dando Cuando tú vas a colegio Y nosotros hacemos la bajada en terreno del programa Nos damos cuenta que Y usted le cuenta esto a su papá No, porque no tiene tiempo No quiero preocuparlo No quiero, me da vergüenza Entonces ahí hay una separación Los chiquillos creen que a los papás No hay que contarles nada mejor No hay que preocuparlos Porque ellos están muy metidos en su trabajo Y no tiene que ver tanto con el miedo Que mi papá me vaya a retar Sino que la lata de tener que molestarlo ¿Qué fue lo que le pasó a Gabriela este año? La niña esta que murió por el expololo allá en Maipú Esta chiquilla no le quiso contar a su papá Que estaba siendo acosada por su expololo Y decantó en esta situación Mi mismo papá me lo dijo a mí O sea, yo no tenía ni idea de lo que estaba viendo mi hija Porque ella no lo quiso preocupar Que era lo que ella le dijo a la amiga No quiero preocupar a mi papá No le vayan a contar Entonces nosotros tenemos que atacar ahí Porque ahí está el problema Si yo logro establecer una comunicación con mi hijo Y ahí está lo difícil también Porque hay que pedir a los papás La crítica, dejarla de lado Cuando yo tengo un hijo que está viviendo violencia Que está en una situación de pareja violenta No puedo yo ir a agredirlo Ni a criticarlo, ni a retarlo Al contrario, yo lo que tengo que hacer es escucharlo Aguantarme quizás las ganas de Te dije que no salieras con esa niña Te dije que no era para ti ese chico Ese muchacho Claro, te lo dije Entonces claro, se siente la víctima culpable y avergonzada Entonces nosotros tenemos que tratar de evitar eso Cuesta Porque también a nosotros nos formaron desde el reto a todo Entonces cuesta mucho poder erradicarlo Pero creo que si nosotros logramos erradicar el reto Podríamos acercar un poco más a nuestros hijos A entender que se pueden equivocar como cualquier persona Se pueden equivocar Los chiquillos, los adolescentes creen que ellos pueden hacer todas las cosas Y no se van a equivocar nunca Le tienen terror al fracaso, a perder Entonces hay que decirles No, si tú también te puedes equivocar Pero aquí estoy yo para apoyarte Yo estoy acá para darte la mano Por eso yo soy tu familia Cuéntame a mí lo que te ocurre Es un gran escollo ese en materia educativa Porque normalmente educamos como nos educaron Y a veces nuestros papás no lo hicieron bien Ahora, Mariana Tú mencionaste que no es meterse en la vida privada de los hijos Ahora, hay una línea que no es muy clara En lo que es vida privada de nuestros hijos Y necesidad de que el papá intervenga Como a mí intervenga en la vida de sus hijos Sí, eso en realidad Por eso les digo que es muy complejo Pero hay que entender que un chico O una persona que está en una situación de violencia Necesita toda la paciencia del mundo Y a veces un especialista que apoye Porque de repente tampoco nosotros tenemos las herramientas Para poder tratar a una persona que tiene una dependencia emocional extrema Nosotros le llamamos este falso amor romántico De creer que esa persona es la única Porque claro, la víctima se siente tan disminuida Ha sido castigada psicológicamente por mucho tiempo Que se siente con la autoestima en el suelo Y por lo tanto eso es como un caldo de cultivo para el agresor Para atacar, atacar, atacar Y que esta víctima tenga miedo a dejar la relación Porque cree que si sale esta relación va a seguir en relaciones iguales O no va a haber nadie que la pueda mirar o querer como esta otra persona Entonces es complejo en verdad Los papás tienen que estar alerta No hay otra manera ¿Dónde yo debo pararme y decir no está su vida privada? ¿Dónde debo decir no? Yo soy la mamá, es menor, tengo que meterme O sea, la vida privada es cuando tú le tratas de controlar Yo creo que ahí está el límite Con quien se junta, con quien no Pero sí darle un espacio de conversación Donde tú puedes en el fondo Nosotros los periodistas le decimos reportear Conocer al otro Que es diferente meterse Sino que yo quiero saber en qué está Ah, mira la chica, qué bueno ya Pero ya sé que está saliendo con alguien Sé que está, va a una discote Hijo, no es necesario que me mienta ¿Tú me puedes decir? ¿Vas a salir con tus amigos? Sí, porque también tenemos ese fenómeno Mamá, me voy a juntar con María Pérez Y resulta que se fue a juntar con el pololo Un pololo que la familia no conoce Porque hay que entender hoy día que los chiquillos no tienen relaciones tan estables Como antiguamente que uno lleva el pololo a la casa Tomaronse con los papás Hoy día no es así Hoy día la mayoría de los chiquillos están en relaciones que fluyen Van y vienen Pueden tener un pololo un meo, un pololo otro Pero están en relación y pueden estar en temas de relaciones violentas Entonces, ya, ah, ya está saliendo Va a la casa de tal persona Pero tener la certeza de que no la están agrediendo, que no está haciendo Y lo otro es que los papás presten atención especialmente En moretones Esto ya es violencia más bien física En el pololeo se da, pero menos Se da más la violencia psicológica Por ejemplo, el tema del control del celular Si yo veo que a mi hija el pololo lo está llamando 20, 30 veces Eso no es normal Eso no es amor Hay que tratar de hacerles entender a los chiquillos que las muestras de amor no tienen que ver con el acoso, con la persecución Sino que tiene que ver más bien con la libertad, con dar espacio, con construir una relación equitativa, no subordinada Mirarle las redes sociales Exacto, nosotros vemos, ah, mira, lo que pasa es que es bruja mi polola Me brujea todo el día cuando nosotros tenemos el concepto Yo tengo amigos que las pololas le llaman acá Me pasó, me pasó una hora llamada marcando el teléfono Y yo decía, bueno, ojo, cuidado con eso, eso no es amor, eso es control, te está controlando Un tema bastante importante e interesante Bueno, tú ya nos comentabas al comienzo de este bloque las proyecciones que tiene la ONG para el futuro Pero yo creo que es momento en la despedida de decirle al público, a toda la gente que nos acompaña día a día en tener contigo ¿Cuáles son tus deseos para este 2019? Bueno, la verdad es que nosotros queremos para este 2019 como ONG, en verdad Que los chiquillos logren entender que el amor no es violencia Porque ahí hay un... Entonces vamos a seguir trabajando en fortalecer la familia Sabemos que no todos tienen la suerte de tener una familia consolidada Pero sí fortalecer esas familias que ya por lo menos, o que están ahí, fortalecer Y por otro lado fortalecer redes de apoyo con los chiquillos En otras áreas, los colegios, un amigo Tratar de fortalecer un poco más y que entiendan y también que la ciudadanía tome conciencia Que el tema de la violencia no es un tema menor, que hay que estar con los ojos puestos Si yo veo que mi vecina al fin de semana, de año nuevo, veo que el marido la está golpeando Llamar a que hay dinero, o sea, no nos podemos quedar callados, ni ciegos, ni sordos, ni mudos como dice Aquí hay que intervenir Así es, señores, así es, el que te quiere no te aporrea Cambiemos el paradigma Mariana Madariaga, presidente de la OIDG Panejas sin violencia Gracias a ustedes, que estén muy bien, que tengan una grande fiesta Muchas gracias Tú también Hacemos una pausa, que estaría contigo, ya regresamos Como un álpago Como un álpago Como un álpago Como un álpago